Yo le voy a pedir, digo de forma respetuosa, que ya se ponga a hacer su trabajo. Cuida tus palabras. Estás hablando con el próximo presidente de México. El señor X es un personaje ficticio que en la serie En Arcos interpreta a un ministro de defensa. Este personaje representa a los altos mandos políticos que tenían vínculos y hacían negocios con cárteles mexicanos y sus principales líderes, con un pago de por medio, claro está. En la serie, el señor X es el tío de Rubén Zunoarse, quien fue cuñado del expresidente Luis Echeverría y además que fue condenado a prisión por sus vínculos con líderes de los cárteles mexicanos. ¿Qué está haciendo para el operativo gringo? Asigné a Calderón. No, pues no es suficiente. Está cabrón, ¿no? ¿El doctor? ¿El comandante? Pinches gringos están juntando ya todas las piezas del rompecabezas. Va a caer cualquiera que tenga tantito que ver con ese pinche agente. Tal vez por no rematarlo. Pero te recuerdo que tú insististe en regresar el cuerpo. Hombre, este pedo es de los dos. Yo le voy a pedir, digo, de forma respetuosa, que ya se ponga a hacer su trabajo. Cuida tus palabras. Estás hablando con el próximo presidente de México. No, pues más a mi favor. Digo, ¿por qué va a estar cabrón que llegue a la presidencia con este pedo encima? Si los gringos... Los gringos no saben en lo que se metieron. ¿Tú crees que esto se va a quedar así? Secuestrar a un extranjero, ciudadano de un país soberano, eso está mucho más cabrón que tu pinche organización, Félix. Mi sobrino no está escondido. Te sugiero que hagas lo mismo hasta que todo esto se acalme. Escápate. Métete en el agujero donde se esconden las ratas como tú cuando tienes miedo. No. No. No, la cosa va a cambiar. Fíjate que ahorita mi organización no se puede dar el lujo de esconderse y andar corriendo. Yo pago por protección y tú me la vas a dar. Si te vuelvo a ver por aquí, te atienes a las consecuencias. ¿Qué tanto sabe de la civilización romana? Mucho más que tú, te lo aseguro. Ah, sí. Seguro. Más que esta cabrón, ¿verdad? Digo, lo que hicieron, pues. Unir a todas las provincias. Bueno, pues, unieron a los bárbaros, ¿verdad? y todo para que para que la feria de todos cayera en el mismo lugar, en Roma. Ahí está, cabrón. Y ahorita ya controlo el Golfo. Todos los narcotraficantes de este país trabajan para mí. Así que tú eres Julio César. Termina de leer tu librito para que sepas cómo acabó. Cuatro mil millones de dólares. Eso hizo este año Pemex. Ah. El más grande exportador de este país. Mi organización hizo quince mil millones de dólares. Yo saco esa feria de tus bancos. Este país se cae en pedazos. En un día no creo que quieras ser presidente de este país. Tú no llegas a ningún lado sin mi feria. Arréglame el pedo con los gringos y protégeme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!